¡Nueva temporada con el Teddy! ¡Sí, señores! Vea, eso va para todo lado, tanto para la gente que nos ve en YouTube, para la gente que nos escucha en Spotify. Venimos con un nuevo, eh... Proyectico. Proyecto, podcast, como le quieran llamar, ustedes ya han escuchado cosas y demás. Y dice, si nos ven desde Instagram, saluditos, si nos ven en los cortitos de TikTok, saluditos. Pero al grano, vamos de una vez al grano, lo que vinimos, como hice la portadita por ahí. Mantenía el rato, como... ¿Cómo hace falta grabar YouTube, verdad? Lindo, lindo. Es que es más, es una vara como más íntima, ¿eh? Y más, y más como estamos ahorita. Y más como estamos ahorita. Sí, madre, vea, vamos al grano. Dele, dele. Y no se tomen nada personal, es nuestra opinión, simplemente... No, pero sí vamos a decir algo, digamos, nuestra opinión vale porque no somos así. Así es que diga. Correcto, está bien. ¿Por qué cree usted que las mujeres se enojan cuando los madres le pasan dando like a tantos culos, a tantas huilas? En cierto punto, digamos, tienen razón para mí. Porque, digamos, si yo tengo una pareja y yo estoy recetando likes a... A fulana, a sultana, a la de OnlyFans y la mae por allá. Este mae está haciendo esto y esto. Mae, yo no sé, va como creando inseguridades en ellas, güey. Mae, yo digo esto. A una mujer no se le escapa ninguna. Pero qué feo que un grupito de amigas estén... Por ejemplo, que ustedes son vosotros viejas. ¡Ay, entonces vos andas con Kevin! Fíjate qué le pasa dando like a todos los culos. Mae, se va a sentir humillado, güey. Vea, mae, anoten eso. O sea, esa vara es un red flag así garantizado, mae. Además, dígame una cosa. ¿Qué gana? ¿Qué gana, mae? Dando un like. Esa madre no les va a hablar, güey. No. No saben ni que existen. Exacto, exacto. O sea, ¿cómo es? Como puñito arriba. ¿Culo bonito o un puñito arriba? Mae, vea, yo tengo gente. Yo conozco compas. Conozco compas. Conocidos. Conocidos. Sí, son conocidos. Porque, mae, bájenle la rayita. Porque, mae... Sin decir nombres. Sin decir nombres. Ya yo lo he dicho de algunos que dicen, papi, bájenle la rayita. Mae, siempre hay likes de esos mae. Y uno dice, bro, hay un culo que usted no le haya dado like. Todos tienen el like ahí, mae. Digo, mae, no le van a hacer caso a esas huilas, número uno. Usted ve la foto, perdón. Usted ve la foto de la mae y son tres compas suyos de primera. Ajá, en fila. Tienen like. Y en fila. Y en fila. Uno, dos, tres. Y usted, mae, ¿qué les pasa, mae? Mae, que es la necesidad de llegar y darle. Como diciéndole a la huila, aquí está, me gusta su culo, sépalo. Todas sus fotos lo tienen. Pero tienen mi like, 15 mil huilas más. No, y es como seguro la huila es estúpido. No, es que ni se da ni cuenta. No se da ni cuenta. Pero yo no sé si es. Ellos solo piensan, perdón, pollito. Ellos solo piensan. Quiero que sepa que existo. Y la mae puede ser como, ah, mae. Ajá, fulano. Y ya, de ahí no va a pasar, papis. De ahí no va a pasar, ya. Sí, digamos, de ahí no va a pasar, claramente. Y la vara, y la vara, yo siento que pasó de moda, ya. Pasó de moda. Hace unos años era como que, más bien. En Facebook prometía. Usted tuvo que hablar de eso. En Facebook, eso iba a decir yo. En Facebook prometía, ya. Yo dejé de hacerlo, exacto, como decía aquí. Si supieran quién está aquí detrás de cámara, la próxima semana lo van a tener por acá. Mae, yo creo 100% que todos en algún momento lo hicimos. Porque, mae, era la nueva forma de tirar piropos. Qué feo esa vara, mae. Es decirle que me gusta, o sea, o sea, se me atrae. Cortejar, cortejar. Cortejar. Es la nueva forma de cortejar. Pero ahora, ¿por qué se ve feo, mae? Porque no tiene nada de malo. Ojo a lo que se le dicen. No tiene nada de malo que usted suba fotos en vestido de baño. No tiene nada que ver con nada. No, no, no. Esto no tiene que ver con eso, no. Pero, mae, se ve mal que un hombre, un caballero, un mae, a cachete, tenga tantos likes, tantas güeylas que, mae, eso es lo único que te interesa, la mae. ¿Culo? ¿Qué? ¿Todo bien? Cool. Mae, si como se lo estoy diciendo. Pero, 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 y si yo solo le doy like a la que me guste. ¿Todo bien? Es que lo que estamos hablando es. A todas. A todas. A todas. Eso es diferente. A la que me gusta, a la que quiero ligar. Si es la que quiera ligar, yo creo que está cool, está bien. Eso está bien. Ajá. Me gusta mi historia. Ajá. Fueguito. Fueguito. Emoji de fuego ahí. Pero, mae, también yo creo que otra vara que para mí está mal, ponerle guapa. Hola, guapa. Mae, ella ya lo sabe. Pero en los comentarios, dice usted. No, ni en los comentarios. No, en los comentarios. No lo hagan. No lo hagan. No sean patos, mae. No, ni en los comentarios ni le reaccionen a una foto poniéndole guapa divina. Ella ya lo sabe. Ella ya sabe que está guapa. No hay necesidad. Además, ¿qué le va a poner a ella? ¿Qué le va a poner a ella? ¿Qué? ¿Cómo va a sacar conversación? ¿Cuántas veces ella dice gracias al día sobre eso? Mae, es más, ni nos ven, ni contestan. ¿Cómo tiene que hacer usted? Mae, cuando ella sube una foto de la... La madre se fue a ver una película. La madre se fue a ver una película. Y usted, mae, aunque usted no le cuadre la película que la madre se fue a ver, usted investiga. Eh, qué buena película. Yo no sé qué, no sé cuánto. Y ahí le saca conversación. Se va haciendo amigo de ella, interactuando con ella, normal. Ok, pero ahí estamos hablando de qué cosas no hacer para conquistar, dice usted. ¿Qué cosas hacer? Por ejemplo, recetar likes. ¿Qué cosas no hacer? Y podemos darle la recomendación de qué cosas sí hacer para... Mae, yo sé la peli. Sí, yo puedo decir que, mae, cuando usted se muestre con postura y, mae, este tip... Mierda, lo digo, mae. Le tire la tip. Mae, suena feo, pero uno tiene que ser rogado, pa. Legalmente sí. Darse a valer, darse a valer, papá. Darse a valer, porque si usted se va de jupa, de una, bro, mae, lo van a hacer como un muñequito. No, ellas mismas lo dicen, ellas dicen, como a mí me gusta el más interesante, el más encarado, el que no saluda a todo el mundo, el que... Es personalidad. Es tener personalidad. Igual, es igual. Si usted se topa con una mujer así, a usted le da curiosidad. Exacto. Correcto. Es lo mismo, mae. Correcto, viceversa. Viceversa. Exacto. Hay huilas que les cuadran los males que están incógnitos, que están ahí ocultos, que no dicen nada, mae. Entre más misterioso sea el mae, mejor. Pero vamos a definir un concepto que no hemos hablado, que es un hombre simp, un hombre beta. Número uno, ya queda claro que el mae que le pasa dando likes, diciéndole que guapa, se ve mal, mae, pero un hombre beta también es el mae, que no trabaja, que no estudia, que no se forma como un profesional, que no invierte en todo, en lo rico, en su apariencia, mae. En todo. Mae, que bretea, que estudia, no tiene tiempo para andar dándole like a todos los viejos, ¿me entiendes? Mae. Porque usted está breteando, usted está estudiando, usted no tiene tiempo. Correcto. Escucharon, el hombre que está dedicado en crecer como persona, no anda dándole like a todos los culos de Costa Rica. Eso es verdad, porque está enfocado en el crecimiento personal de él. En crecer en él como persona, en crecer y ser una mejor persona de él. Pero qué feo es llegar y, mae, es que a mí no me gustaría andar con una abuela. Mae, y no es por celos ni inseguridad. Pero mae, que llegue un compo y me diga, mae, es que a mí esa abuela siempre me da like a todas las fotos sin chema. Y un día me reaccionó un fueguito estando con usted, que cuando nos veíamos por allá. Que se sababa la rueda. Pero es que mae, es así. Creen que la forma de ligar es esa. Pero mae, creo que no. No, ey. Al final cada quien tiene sus métodos, pero hay métodos que están muy malos. ¿Qué métodos están malos? Por ejemplo ese, el de las fotos. Ah, yo, mae, voy a tirarle una. Que se la tiré a él hace un poquito que estamos hablando. Una frase. Uno no tiene que andar buscando a las mariposas. Uno tiene que bretear el jardín. Para que las mariposas lleguen. Para llegar, mae. Por si no las escucharon. Entonces, si usted está encima, mae, encima, encima de las ruedas, mae, es lo que más va a tener el bretene usted. Estudie, tenga billete, mae. Corona, el billete es importante. Cuando usted le diga, ay, no, entonces, la plata es importante, mae. Crecer usted como persona, su mentalidad. Exacto. Su espíritu. Exacto. Las mil personas que quieran. Y al final, yo siempre lo he dicho, digamos, yo tengo, pues, conocidos y compas y los más llegan a refugiarse ahí. Mae, es que me está pasando esto y que aquí, que allá. Mae, lo principal siempre es tener postura. Yo lo digo en base a mi experiencia y 32, bueno, ¿qué tengo, ah? ¿32 tengo yo, gente? Ay, sí es cierto. Recién, ¿ah? Recién, recién. Mae, entonces, digamos, con lo que yo iba aprendiendo, mae, es importante tener postura. ¿Y qué es tener postura? Mae, usted no puede andar recetando likes, no puede andar, vea, los más intensos es lo mismo de estos, mae, que le dan fotos, eh, like a las fotos de las chicas. O mae, mae, es que son intensos, mire. O sea, eso no funciona, así nunca va a agarrar nada, bro. No, más bien queda como desesperado. Ahora, mae, ¿cuál es la urgencia? ¿Cómo ligamos? Mae, el mejor método para ligar, no es que yo sea el experto, porque no, mae, pero mae, cuando uno no anda buscando, cuando usted no se nota necesitado, cuando usted anda enfocado en lo suyo, se vuelve más atractivo. Se vuelve atractivo. ¿Por qué, mae? Hay maes que dicen, mae, qué loco, desde que tengo huila, ya me salen un vergazo de maes. ¿Saben por qué le salen más? Porque sos un mae que está dedicado 100% a su relación y cortó con todo lo que tenía que cortar. No todos, pero la gran mayoría, mae, ¿por qué? Porque a las huilas le gustan las cosas exclusivas. No, y a los hombres también, pero mae, ¿qué puta le va a gustar un mae que no tiene nada exclusivo y le anda dando like a todo lo que se le aparece, mae? No, mae, eso es tremendo, yo, yo tengo amigas, digamos, yo tengo amigas, bro, y conocías, y yo entro, o me sale, acá viendo publicaciones, me sale una foto de ella, mae, y salen siempre los tres primeros maes. Yo también tengo tres compas ahí. Mae, los, yo tengo algo, este es otro tip, vea, vea este tip, y se lo va a decir así a Pollito, y Pollito lo sabe, vea, mae, usted como compa, si no es leal, o para ser leal, mae, tiene que cuidar mucho la pareja que tiene su amigo, mae. Porque a veces esas varas se mezclan, y es feo, y, y se, y da para meterse en problemas, por ejemplo, estar recetándole los likes a la huila de su compa, mae, esas varas, se vean feo, mae, eso es horrible. Para que tiene la huila de su compa. Y también aplica para mujeres, mae. Exacto. Sí, sí, todo es viceversa, ¿no? Viceversa, aquí todo es viceversa. Mae, yo le voy a dar un hack de vida, así, en cinco segundos, mae. Mae, evite ese problema en un futuro, porque usted va a llegar a tener novia, y esa novia se va a fijar en lo que usted, mae, usted va a haber dado tantos likes, que usted no va a poder quitarlos, y cuando empiecen a ver y a salir, usted va a tener problemas. Ok, exacto. Problemas. Evite, sí. Evite ese problema en un futuro. Mae, exacto, mae, es mejor, si quiere echarse un taco de ojos, echa el taco de ojos. Mae, es que, ¿qué cuesta? Yo puedo, usted puede ver, digamos, usted puede ver la foto. ¿Usted puede verla? Usted vea la foto y usted dice, mae, qué hermosa. Esa es, pero es que el like no representa nada. Pero, ¿sabe qué? Lo que le voy a decir una hora. Un like no tiene nada de malo. Lo malo está en que, ¿por qué solamente a un culo? ¿Por qué solamente cuando salen las bichotas ahí al aire? ¿Por qué no cuando la mae sale estudiando? Voy a decir algo. ¿Por qué cuando la mae no está estudiando, cuando la mae se le ven los callos, no le das un puto like, huevón? ¿Solamente le das el puto like cuando se le ve toda la zanja? Voy a decir algo. Y algunos me van a creer, otros no. Yo me meto a ver, yo me meto a ver, yo me meto a ver una chica que me gusta o nos agregamos. Y veo las fotos de vestido baño y, mae, busco la foto más decente. ¡No, mae! Conoce, 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 sí. ¡Ese va a decir, mae! ¡Ese va a decir, mae! ¡Ah, mira, por lo menos la iba a decir! ¡Ese va a decir, mae! ¡Ese va, pero ya me exhibí, güey! ¡No, está bien! ¡Es la profesión de alfas! ¡Ese va a decir, mae! La gente lo que hace es empezar a hablar al vestido por templo, mae! ¡Exacto, mae! ¡Exacto, mae! Es que la fila va a decir que vacilón. Porque, claro, cuando suben a... ¿Por qué, mae? Subir fotos en vestido baño, lo revuelvo y lo repito mil veces. Se puede subir todo lo que le dé la puta gana. Y todo cool, mae. No tiene nada de malo, güey. Yo estoy hablando de lo feo que se ve. Si una mujer le da like solo a mae, que se le venga... Que se ponen esos boxers y yo no sé, mae, ¿cómo se le ha enseñado? No sé, unas tangas. Unas piernotas. Unas mierdas así, clarísimas, güey. Si yo me veo en el espejo, me veo chingo. Yo me veo risa, güey. No, playo, no. Yo no oiga eso. ¿Cómo decir eso? Llevo un año en el jean, ya me veo diferente. Ya me veo risa. No, es cierto, no. Está mazo, ah. Está mazo, está mazo. Yo lo veo, ¿qué, güey? Conchotoncito, ¿qué iba? Del tiempo que tengo que conocerlo. Ahí va. Está pollo, está pollo. Está pollo, güey. Bueno, y el negro que tiene toda la vida conocerme, ¿eh? Ha evolucionado. Está pensando en culania. Ahí está, sentado ahí atrás, espérese. Después vuelve. Ya cae, espérese. Madre, y yo digo, madre, se ve en ambas direcciones, se ve güey, se ve mal. Porque en una foto estudiando, leyendo la Biblia. Pero, madre, son consejos que dije, después no sé qué. Porque no tienen novia. Porque están solos. Porque están solos. Porque ninguna güey le hace esa rima, madre. Ya entienden, madre. 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 Yo creo que al final. No busquen, no busquen. No busquen. Madre. Se ve feo. Se ve en ese sentido. Se, madre, está leyendo la mente. Sí, güey. Madre, es que la van a ceder, que la van a ceder. Eso es. Que salga. Conozca gente. Exacto. Madre, conozca. Va a conocer a alguien. Pero, madre, no es evidente. Sí, madre. O sea, el punto. Matisse. Matisse. El punto es, en el momento en que usted empieza a forzar las cosas. Y ya. Es sabido. Esa mierda nunca ha funcionado. A ver si me acuerdo bien como decía el negro. No te enfoques en que la mariposa venga. No, no. No se enfoque en perseguir a las mariposas. Ok. Enfoques en crecer su jardín. Vente de su jardín. Y van a caer las mariposas. O sea. Si usted le da mente. No, haga. Se va a entender todo. Vamos a repetir otra vez para que no se enfoquen en perseguir a las mariposas. Enfóquense en que su jardín crezca. Para que las mariposas lleguen a ese jardín. Eso, eso. Lo que va a entender básicamente es que. Paulo Coelho. Madre, lo que va a entender es que, madre. Cuídese usted primero. Piénsenlo usted. Puede su jardín para que cuando esa mariposa llegue tenga donde reposar. Pin. Y la madre llega. Ese jardín. Ese jardín es usted. El jardín es usted, madre. El jardín es usted, madre. Si no entendió, el jardín es usted, madre. La analogía es así. El jardín es usted, madre. ¿A quién le van a explicar la vara? Hay gente que no va a entender. Madre. El que no entiende eso no se ha preparado para la vara. Uy. Déjanos que sufran. Cuando ya tienen que sufren van a entender la vara. Ahí sí. Y si no, y si no nos escriben ahí, le ayudamos, madre. No se preocupen. Sufra, sufra. Sufra. A ver, y si hay mujeres, viceversa. Usted, usted tiene que entender. Usted también, mujer. Usted tiene que cuidar su jardín para que cuando llegue esa anaconda. Madre. No, legalmente. La mujer también tiene que cuidar. La becker. La becker. Cuando llega ahí, todo cool. Madre. Y es que hay que dejarse a la vara. Lo aquí, lo que vamos a dejar en claro. No me acaban de pasar más whisky. Madre. 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 Aquí lo que vamos... Es que este madre ya no toma tanto. Es por eso. Cuando uno va a la vara y se le pega. Solo raqueteo. Estoy golpeado ahorita. Madre. La palabra indicada es... Sea exclusivo. Sea exclusiva. Madre. ¿Sabes qué otra vara se ve fea? Madre. Ahora que le está dando por esta modita a todos. De besarse. Hacer besos de tres. Apresar tequico. No, pero esa vara es... Es una vara que les da... Es ahorita esta generación... Esta generación es muy nueva que le da mucho por eso. Madre. ¿Cómo se llama esta generación de ahora? La generación Z. No, la Z no. Es la otra de... Cristal. También. También. Después hablamos de la generación de cristal. Sí, sí, sí. Tiene un nombre. Es que uno basurea la vara y no es así, pero no es así. ¿Generación qué? Tiene un nombre... No, yo creo que es la Z. ¿Usted sabe? ¿Generación Z? No, yo casi la búsqueda. Yo soy Z. Es de los noventas a no sé qué. Usted no es Z, Playa. Yo soy Millennial. No, es Millennial. Sí, perdón. Millennial. Es Z. Es Z. No, pero hay otro fucking nombre. Bueno, en fin. Madre. Ajá. Pero bueno, lo que pasa con ellos... Madre. Ya no quieren compromiso. Ya no quieren nada serio. No creen en el amor. Y está cool. Todo bien. Madre. En contra de eso. Si usted quiere formalizar una relación... Madre. Como estaba diciendo ahora mi compa. Todos tenemos cosas que nos manjen, Madre. Todos tenemos cosas que nos manjen. Todos tienen. Y a ver. Y todo el mundo dice, Madre. En el pasado no se habla. No se habla. Pero, Madre, hay cosas que quedan en redes sociales y cosas que quedan ahí. Madre. ¿Esa generación cómo se llama? Ajá. Y el Madre... ¿Esa generación cómo se llama? Me metí a Instagram y me dice, a ver, Barazón. Vamos. Tienes que ayudarme, Madre. ¿En serio? Claro que sí. Madre, ¿sabe qué? Vea. ¿Sabe qué es lo que yo veo con lo que está pasando ahorita? Madre. Rápidamente, un paréntesis. Madre, lo que veo es que en el tiempo en el que estamos y la generación, Madre, que somos o las que están ahorita más jóvenes, Madre, yo siento que en 20, 30 años, Madre, van a ser personas solas, Madre. Madre, porque veo mucho desorden, veo mucha vara que me vale verga, Madre, tener... ¿Ustedes? Me vale verga tener un compromiso. Claro. Madre, yo no quiero... Y todo mundo anda con todo mundo. Entonces, todas esas personas que andan en ese mood ahorita, Madre, de aquí a 20, 30 años, Madre, van a estar solas, Madre. Está bien, es su decisión, pero Madre... Madre, y ver... Sería bonito que hacer con alguien, weón. A ver, ¿qué es lo que dice? Madre, sí, son generación Z. Es Z. No, Y. Vea, en 2011, todavía no se sabe porque no ha terminado, obviamente, en la actualidad, es generación Y, vea. Los que nacieron entre 1994 y el 2010 son generación Z. ¿Nosotros? No. Perdón, perdón. Yo soy 90, yo soy Millenium, perdón. Yo soy Millenium, yo soy Millenium, yo soy Millenium, y la generación Z, todos los que nacieron después del 94 hasta el 2010 son generación Z. Correcta. Y del 2011 a la actualidad. Es generación... Alfa. 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 No sabemos enfermedades, no sabemos. Madre, consejos sanos, de verdad se los digo. Dejen de jugar de inmortales, dejen de jugar de que todas se las saben, de que a mí eso no me va a pasar. Exacto. Madre, cuídense, fórvense, háganse exámenes y dejen de confiar en cualquiera de que no tiene, no tiene. Pero cuando salgan pegados, ahí van a decir, por Dios, tengo un chacro en la cuca. Madre, sean excusables. Yo, es, ahí le hace un pit, suena feo lo que les voy a decir, madre, pero vayan a ver fotos de papilomo humano. Vayan, vayan, vean eso, madre. Es más, si usted no ha tenido relaciones sexuales al momento, vayan y se vacuna. ¡Pum, pum, pum! Tres inyecciones en un solo y se cuida de los genotipos más graves. Exacto, madre. Así que madre, de verdad. Y otra vara. Es muy fácil. Yo sé que estamos ahí como saliendo un toque del tema, pero ya para cerrar esta vara. Pero, madre. Va en la línea. Va en la línea. El tema de las drogas, que hoy por hoy es muy común. Madre, que ya. Antes, la marihuana era sataniza, ahora todo el mundo fue marihuana. Ahora todo el mundo fue marihuana. Todo tiene sus vientos, todo tiene sus cosas, investiguen, informense, madre. Pero porque hable bien a alguien, no consuman nada. Eso no parece dar el perro, pero no. La verdad es que es un consejo sano para todos, madre. Sí, no, madre. Y si ustedes a veces piensan en... ¡Ay, voy a probar, madre! Esa probada lo puede joder. Esa probada lo puede joder. Entonces, valoren mucho eso, madre. Consejo de pollo es dar el perro. Correcto. Y, para cerrar, nos pueden escuchar en todo lado. Estamos en YouTube, en Spotify. Esos cortitos que ven en Instagram, en TikTok. Madre, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Pueden comentar aquí abajo lo que a ustedes les dé la gana. Si ustedes de Spotify, vaya a YouTube y comenta aquí abajo lo que les dé la gana. Y nos vemos en un próximo episodio. Y hoy hablamos de este tema. Nada es personal. Cada quien opina lo que quiere. Esto es nuestro pensamiento. Lo que queremos es como ayudarles, madre. Y ya eso es todo. Ser una guía. Exacto. Que se sientan ahí con un fuerzón, pero que tengan postura y personalidad a la hora de hacer algo. Correcto. Y las redes sociales las dejamos aquí abajo para que lleguen y comenten. Y que siempre nos riamos. Y que no siempre nos riamos, sí. O padre. ¡Gracias! lootado